Cinco cosas que no debes recibir nunca, 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 nunca de nadie porque te pueden lastrar energéticamente. Escucha con atención lo que voy a contarte en este tutorial porque directamente va a cambiarte la vida tener todo esto que voy a decirte en cuenta. Suscríbete, muchas veces me escribís y me decís que no te ha llegado tal vídeo, que quieres saber acerca de un vídeo que he subido. Si te suscribes y le das a la campanita te va a llegar una notificación todos los días y vas a poder ver todo el contenido. Vas a poder estudiar conmigo a diario. Así que suscríbete, dale a la campanita y empezamos. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, la saga de nuestra comunidad que está transformando vidas. Voy a hablarte de algo muy importante, voy a hablarte de algo que va a ayudarte a limpiar tu vida, subir tus niveles de energía, a que puedas desarrollarte mejor, a que puedas seguir avanzando en tu camino de introspección y sobre todo a que puedas ser tú mismo, tú misma. Porque cuando tú subes tus niveles de energía puedes empezar y realmente es así porque empieza a salir tu verdadero yo. Se trata de cosas que no debes recibir de nadie porque están cargadas energéticamente. Escucha con atención porque es muy importante. Puede ser que te sientas en un momento en el que estás bloqueado o bloqueado. Puede ser que te sientas en un momento en el que no sabes cómo enfocar tu vida hacia adelante, en el que tus pensamientos son pensamientos negativos, en el que estás todo el rato en una especie de peso mental que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Todo eso tiene que ver con el mundo energético. Si empiezas a hacer pequeños ajustes en el ámbito de las energías verás que te sientes mejor. Lo más importante de todo es que tú sepas que eres el dueño o la dueña de tu vida y que puedes impulsarte a niveles increíbles si tú realmente lo deseas. Así que escucha porque voy a darte cinco claves importantes para empezar a sentirte mejor y cinco cosas que no debes nunca, nunca, nunca recibir de nadie porque al final estás aceptando también una energía que no te hace bien. Estás aceptando también una energía que es una energía de otra persona. Y esto lo hacemos constantemente. Si te fijas, cuando una persona, por ejemplo, en tu puesto de trabajo te dice algo, se mete contigo, tú inmediatamente eres reactivo a esa persona. Le contestas a esa persona. ¿Por qué le contestas? No tienes que contestarle porque esa persona te está dando una opinión en base a su sistema de creencias. Te está tirando encima algo que es suyo. Pero tú agarras y le contestas, haces tuyo eso que te ha dicho y le contestas. Le estás dando veracidad, le estás dando poder, le estás dando energía. ¿Por qué le das poder y energía a lo que dice una persona que tú ya sabes que es una persona mediocre? Es que escucha con atención porque lo que voy a contarte aquí es muy importante y lo tienes que llevar también a este nivel. Deja de contestar a personas que no valen la pena, deja de tener enemigos que no son de tu talla y deja de prestar atención a personas que tienen vidas vacías, que son mediocres, que son envidiosas y que no te van a aportar nada más que contienda lucha y guerra. Así que escucha con atención, voy a decirte ahora qué cosas no debes recibir nunca de nadie, pero quiero sobre todo que dejes de recibir de los demás esa negatividad, que te pongas como una especie de chubasquero emocional para que te rebote todo eso. Y esto es una de las cosas que te cuento dentro de la saga, cómo pasar de la gente, cómo realmente pasar de la gente, hacer tu vida, hacer tu camino, poner tu foco donde tú deseas y donde tú quieres. Punto número uno, tu cabeza es lo más sagrado. Muchas culturas ancestrales, y te lo cuento dentro de la saga, hablan de la cabeza, no solamente como centro donde está tu pensamiento, donde está tu cerebro, el órgano sin duda más importante porque es el que de alguna manera está gobernándolo todo, sino que a nivel energético es un lugar también sagrado. Tanto es así que muchas culturas no permiten que nadie te toque la cabeza. Fíjate, por ejemplo, una cosa, no sé si te ha pasado, pero cuando alguien te quiere dejar como de menos, te da un golpe en la cabeza. Así, pum, como diciendo, anda, tonto, bobo, boba. ¿Seguro te ha pasado? Escribe aquí abajo, a mí me ha pasado. Escribe aquí abajo, a mí me ha pasado. Quiero verlo, quiero ver a cuánta gente os han hecho esto. Nunca dejes que nadie te toque la cabeza. Si alguien te da un golpe en la cabeza, te pones la mano, vacías energéticamente eso y le dices, no lo vuelvas a hacer. No vuelvas nunca más a darme un golpe en la cabeza. Nunca más. Lo último que hagas. Así de claro. No vuelvas nunca más a hacerlo. No lo hagas. Ah, pero ¿cómo te pones? No, no me pongo de ninguna manera. Simplemente te estoy diciendo que no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a hacerlo, ¿vale? Porque dices que lo has hecho en broma, lo acepto, pero no lo hagas más. Yo te lo estoy diciendo que no lo hagas más. Si vuelves y lo haces, voy a entenderlo como agresión. Así que no lo hagas más. No vuelvas a darme nunca más un golpe en la cabeza. Esto es súper importante que le pongas un límite a la gente que viene a dejarte de menos, a dejarte y a golpearte la cabeza. Porque la cabeza es centro energético. Escribe aquí abajo la cabeza es centro energético. Escribe aquí abajo la cabeza es centro energético. Escucha con atención. Las terminaciones de los meridianos de nuestro cuerpo acaban en la cabeza. Tanto es así que todos mis alumnos de máster saben qué hay aquí. Sabes que tengo un máster que doy semanalmente. Tienes aquí abajo toda la información para venir a estudiar conmigo que está abierto. Mira, tienes aquí un punto que es el punto de las 100 reuniones. Todos los meridianos del cuerpo, todos los centros energéticos del cuerpo acaban en la cabeza. No dejes que nunca nadie te dé un golpe en la cabeza. No te pongas gorras de nadie o gorras que no sabes de quién son. No aceptes sombreros. Todo lo que tú te pones en la cabeza de alguna manera está afectando energéticamente a tu centro. Así que la primera cosa primordial y básica que debes hacer es no permitir que nadie te golpee la cabeza y segundo, no ponerte en la cabeza cosas, objetos, pañuelos, lo que sea que pueda estar cargado energéticamente. Fíjate por ejemplo los yoguis que llevan las cabezas envueltas porque ellos están preservando la energía de la cabeza. Es muy importante además por la cabeza es por donde se va la energía de calor del cuerpo. Las personas que no tienen pelo deben ponerse en invierno gorros porque toda la energía se va por la cabeza. Súper importante. Ese es el motivo por el cual tenemos pelo. O sea, nunca, nunca, nunca dejes a nadie que te dé golpes en la cabeza y no descuides tu cabeza. Escribe aquí abajo yo soy importante, yo cuido mi cabeza, yo soy importante, yo cuido mi cabeza porque quiero que lo escribas para que no se te olvide porque cuando lo escribes lo estás integrando. Así que hazlo porque este tutorial es un tutorial de crecimiento para que avances, para que conozcas mucho más y para que no te olvides de todas estas cosas súper importantes. Otra cosa súper importante que no debes perder de vista es esa comida o esa bebida que te da una persona negativa, una persona con la que no tienes una buena relación, una persona, ponte que tienes que ir a comer a un sitio y sabes que la persona que está cocinando es una persona que no tiene buena sintonía contigo, que no se siente bien contigo, que no quiere nada de ti o que habla mal de ti, lo que sea. ¿Qué debes hacer? Esto es súper importante. Tú eres consciente de que esa persona tiene una energía negativa hacia ti, pues lo que vas a hacer es descargar todo eso bendiciendo esa comida. No quiero que vayas allí porque es que te puedes sentar mal. Si te ha pasado, hay muchas personas que me han contado que les ha pasado porque, bueno, este tema lo he hablado en otros tutoriales, pero escucha, si tú vas ahí y comes eso, puede ser que luego tengas una mala digestión porque la digestión no solamente es una cuestión de la comida como tal, sino también de las energías. Por eso debes bendecir esa comida. Lo que tienes que hacer es, sin hacer ningún ritual que alguien pueda verte y te pueda preguntar, es hacer así con las manos o acercarlas al plato y dar las gracias por los alimentos, pedirle al universo y a la fuerza universal que limpie de malas energías esa comida para que pueda nutrir tu cuerpo, entrar en conexión y dar las gracias, agradecer ese manjar, esa comida que el universo está poniendo en tu mesa y que va a nutrir tu cuerpo y pedir que toda esa energía negativa desaparezca, se vaya, porque es súper importante que tú estés en comunión con esa comida porque si no, esa comida te va a sentar mal. Las energías son súper importantes, tanto es así que yo utilizo la energía para subir tus niveles y lo que he preparado es que va a ser increíble, fíjate, voy a contarte algo, el día 5 de octubre tienes la posibilidad de trabajar conmigo en un evento espectáculo que tengo preparado y que voy a hacer en Madrid, Teatro Goya de Madrid día 5 de octubre, voy a utilizar toda la energía de toda la gente que va a venir porque se han vendido un montón de entradas ya para transformar tu vida con música, con un espectáculo de luces, vas a alucinar, es un día de cambios, un día de transformación y es un día en el que voy a utilizar toda esa energía transformadora para impactar en tu vida y para que te des cuenta de que tú puedes hacer todo lo que quieras, que tienes la capacidad y la sabiduría dentro de ti de transformar tu vida si tú quieres, que simplemente son tus creencias acerca de lo que es la vida lo que te está impidiendo tener todo lo que deseas, así que ven a trabajar conmigo, va a ser increíble, estoy preparando dinámicas muy 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 potentes, vas a hacer cosas ahí que no quiero adelantarlas, pero es que hay sobre todo tres dinámicas que te aseguro que no te esperas, así que ven, ven a trabajar conmigo ese día en el evento intensivo porque voy a cambiarte la vida. Otra de las cosas que no debes nunca recibir de nadie son plantas espinosas, cactus, plantas que las hojas acaban en punta e incluso rosas. ¿Por qué? Porque las espinas de alguna manera son la representación de cómo esa planta se defiende, son plantas que se están defendiendo y que tú cortes una rosa lo único que está haciendo es matar esa flor. Al final regalamos flores pero deberíamos regalar plantas que se puedan sembrar, no flores que se cortan, es muy importante. Habrá gente que no esté de acuerdo con esto pero muchas culturas ancestrales tienen prohibido cortar las flores porque cuando tú cortas la flor la estás matando, directamente ya tiene un tiempo limitado, en cambio si tú la dejas en la planta esa flor se acabará y saldrá otra. Es muy importante que te des cuenta de que a nivel energético hacemos muchas cosas que no están bien para las energías y que por lo tanto regalar una flor muerta no es positivo, regalar una flor muerta y que encima esté llena de espinas tampoco es positivo y lo que debes hacer es regalar plantas vivas para que esa persona las pueda sembrar. Así que no recibas plantas espinosas porque son plantas que están en lucha, cómpratelas tú, no las recibas de nadie y tampoco recibas flores muertas con espinas. Todo es energía y eso es todo, es muy importante que lo entiendas y por eso tengo el Master Coaching de Alto Impacto para que vengas a estudiar conmigo, está en abierto. Puedes venir ahora a hablar conmigo porque vas a tener un grupo en el que vamos a poder hablar directamente y vas a tener acceso a una Masterclass semanal que va a cambiarte la vida. Te doy PDFs de estudio, tienes un montón de información ahí y hay un grupo poderosísimo de alumnos y alumnas que están transformando su vida conmigo. Te estoy esperando, ven porque el Master está abierto. Voy a enseñarte a transformar tu vida y sobre todo a que seas capaz después de transformar la vida de otra gente tú porque te voy a ayudar a que te conviertas en un coach certificado. Así que entra aquí abajo, tienes toda la información en el primer comentario y empieza a cambiar todo tu mundo. Mira, voy a explicarte algo que dicen los países asiáticos que sabes que tienen un avance respecto a nosotros en los temas de energía brutal. Ellos llevan estudiando la energía miles y miles y miles de años y tienen clarísimas muchas cosas que aquí en Occidente aún se ponen en duda. Es muy importante que entiendas esto. Ellos dicen que así como las plantas espinosas, bueno, pues que los cuchillos nunca debes aceptarlos. Que cada vez que alguien te regala un cuchillo, un juego de cuchillos, algo que tenga punta, o tijeras, cosas así, debes darle aunque sea un céntimo. Tiene que ser un intercambio, es un regalo que nunca ellos a nivel energético se permiten recibir. O sea, es muy importante para ellos que eso no sea un regalo, sino que haya un intercambio. Aunque sea solamente de un céntimo y siempre lo hacen. Siempre, siempre lo hacen porque ellos piensan que esa energía de corte, esa energía de punta, que de alguna manera es defensiva, no debe recibirla. Y fíjate una cosa más, en los restaurantes asiáticos, si viajas por Asia, si vas a Japón, si vas a China, verás que, por ejemplo, en las cocinas aquí en España muchas veces tienen los cuchillos puestos así, hacia arriba. Hay una especie como de imanes y los colocan en la pared hacia arriba. Ellos los colocan hacia abajo. Las puntas siempre hacia abajo. Siempre, siempre, siempre las puntas hacia abajo. Es muy importante, ellos lo tienen muy en cuenta y piensan que ellos nos llevan la delantera en todo lo que tiene que ver con energía. Tanto es así que ellos, como te digo, tienen escritos de 3 y 4 mil años de antigüedad donde ya hablan de cómo conducir energías por el cuerpo. Piensa que todo lo que es la acupuntura, que ahora son técnicas que se utilizan en hospitales de todo el mundo, dentro de la medicina, ellos hacían acupuntura antes de inventar el metal y lo hacían con espinas de pescado. Se han encontrado momias con espinas de pescado conduciendo esa energía a lo largo del cuerpo porque sabían que moviendo esa energía la persona sanaba, la persona se ponía mejor, la persona dejaba de tener dolores. Respecto a este último tema y muchísimas cosas más te cuento dentro de la saga. Hay uno de los libros que es súper potente en ese sentido y luego el libro de ejercicios que es el cuarto que aglutina el conocimiento de los tres primeros y que te pone a trabajar en ti mismo, en ti misma. Te hablo de todo eso, del mundo energético, de cómo la ciencia está diciendo a día de hoy que todo eso es cierto, de cómo puedes aplicar esos principios en tu vida y vas a tener técnicas, herramientas y estrategias muy importantes para transformar todo tu mundo y entrar en conexión. Empieza a estudiar la saga del latido porque es el viaje más importante que vas a hacer en toda tu vida, tu viaje de autoconocimiento, tu viaje a tu interior para creer en ti, amarte de una manera increíble y empezar a transformar tu vida. Para toda esa gente que lleváis tiempo diciéndome que queréis trabajar mentalidad, sabéis que ahora tenéis también la trilogía Coaching, PNL y reprogramación al servicio de tu mente. Tienes todo junto en una oferta descuento increíble de Pack Mentalidad, solamente disponible en mi página web y te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Es tu viaje espiritual y tu viaje mental al servicio de tu vida para que puedas no solamente cambiar tú sino que puedes también ayudar a otras personas a su cambio. Y ahora ya sí que voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.